¿Qué es la calle Emiliano Zapata? ¿Qué es la calle Emiliano Zapata? ¿Qué es la calle Emiliano Zapata? Hasta el momento es lo que da a conocer la sociedad, también la queja constante de que ya las ventas han bajado de manera importante en el área comercial, que es efectivamente un punto referente de que cada vez que se construye algo así, pues tienen que bajar las ventas. El mercado, los locatarios del mercado también lo han mencionado de una y otra vez. Aquí los avances ya son de manera considerable, todavía falta mucho que hacer porque han abierto una vez más también la calle que conduce cerca del templo de Santana y que parece ser que esto todavía va para un poquito largo. El lado bueno es de que fueron tantas las molestias por el drenaje que ahora, bueno, esta situación pues quedará ya solventada, esperemos que sea por mucho tiempo y que no vayan a romper el pavimento para volver a rehabilitar lo que ya está construido. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Vázquez.